La verdad que con muchas expectativas, creo que hoy es un día clave a partir de este lanzamiento, de este nuevo espacio, que va agrupando distintos dirigentes que tienen una visión compartida, que hay que trabajar por los que menos tienen, buscar oportunidades. Salta es una provincia que tiene muchísimas riquezas, que tiene desde minería, agricultura, ganadería, pasando por todo el tema de los frutos tropicales, tenemos muchísimo para hacer y lo que nos están faltando son políticas públicas correctas. Vemos que hoy hubo, en estos últimos años, un gran conflicto con el tema del agua, cómo puede ser que con tantos recursos naturales como tenemos, no tengamos la posibilidad de llevarle agua que es esencial a cada uno de los salteños. Bueno, tenemos que trabajar en eso y en muchísimos temas más. Y yo estoy convencido que con todos los dirigentes que hoy nos estamos reuniendo en este espacio, vamos a poder conformar un frente que verdaderamente le demos por lo menos una alternativa distinta a los salteños y a las salteñas. Habida cuenta que desde el gobierno vemos que no encuentran soluciones en ninguno de los rubros, ni en educación, ni en seguridad. Ya vemos que a nivel municipal tenemos conflictos en todos los barrios porque no se hacen las obras que se deberían hacer, baches por todos lados, microbasurales. Bueno, para todo eso vamos a trabajar en darle soluciones concretas. Hoy lo que quieren los vecinos son soluciones concretas. Mirá, yo creo que lo más importante hoy es la conformación del frente, que podamos coincidir en una visión común de lo que se debe hacer en Salta. De ahí tenemos tiempo, faltan dos meses para el cierre de lista. Creo que tiene que haber un debate interno y el mejor candidato será el candidato a gobernador, después pondremos un candidato a intendente, pero lo importante es poder coincidir en las políticas públicas y de ahí resolver lo que van a ser las candidaturas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy lo que requiere el ciudadano es gente que tenga vocación de servicio, que tenga capacidad de trabajo, poderlo demostrar. Y bueno, de eso se trata. Vamos a trabajar fuertemente. Hay muchos referentes dentro de este espacio y creo que buscaremos quién es el mejor para ser candidato a gobernador, hacer un binomio con un vicegobernador, un intendente, diputado. La verdad que son muchos los cargos y creo que hay muchas personas que tienen las aptitudes para tener un buen desempeño. Pino, ¿usted cree que la gente quiere un cambio? Yo creo que sí. Hoy tenemos un gran flagelo en la Argentina que es la inflación. Lamentablemente todavía eso no está resuelto. Todo lo que tuvo que ver con la pandemia también dejó grandes cicatrices porque todos perdimos seres queridos. Fue una situación sumamente compleja. Yo creo que la gente lo que está buscando son alternativas diferentes y buscar un cambio, ¿no? Y que verdaderamente se lleguen con políticas públicas a solucionar todos los problemas que nos aquejan. ¿El espacio está preparado para encarar ese desafío? Yo creo que sí, porque tenemos muchos dirigentes con una gran trayectoria y experiencia y además muchos jóvenes que tienen una vocación de participar y vocación de servicio y con un gran entusiasmo en trabajar por y para la gente.